muy buenas exploradores hoy nuevo vídeo hoy no se trata de un lugar abandonado pero no te vayas hoy os contaré 25 cositas que no sabíais de mí simplemente también para hacer el canal un poquito más divertido y para que sepáis un poquito más sobre mí quieres saber esas 25 cositas dentro vídeo mi nombre real es maricarmen maika es la abreviación de maricarmen tengo 25 años sí sí 25 multiplicado por 2 o sea 50 primaveras algunas personas incluido algunos exploradores me critican porque dicen que soy muy vieja para explorar lugares abandonados ni que para explorar lugares abandonados hubiera una edad ideal soy capricornio concretamente del 9 de enero somos dos hermanas yo soy la mayor no tengo hijos pero tengo dos sobrinos a los que adoro a y cuatro perros mis niños de cuatro patas mini wendy lucas y kira soy técnica forense aunque trabaje muchos años como auxiliar de enfermería y algún que otro año también en algún sanatorio y haciendo autopsias me encanta quise estudiar para policía científica pero en su día no daba la talla porque soy un retaco mido 157 y pedían 165 no llegaba ni de coña así que la única rama que se parecía un poquito a lo que yo quería estudiar era pues eso técnica forense también estudié interpretación desde pequeña siempre me ha gustado el teatro así que también soy actriz y monologuista yo lo llevo peor sobre todo cuando me llama fea yo lo entiendo soy fea sí es verdad yo recuerdo cuando nací por ejemplo la enfermera me cogió entre sus brazos se acercó a mi madre y le dijo señora ha tenido usted un tesoro hay que enterrarlo actualmente también actúo por muchos teatros y os dejo mis redes sociales aquí abajo en la descripción por si queréis seguirme en mis otras redes sociales y así podréis ver un poquito de humor y ya de paso si os suscribís y me seguís pues me haría un gran favor a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo soy bastante vergonzosa aunque no lo parezca pero cuando me pongo delante de una cámara o me subo a un escenario me transformó completamente soy muy tranquila pero si me tocan las palmas bailo o sea que si me tocas las narices tengo la mecha muy corta aunque reconozco que para hacerme enfadar necesitas mucho cuando salto es cuando ya estoy hasta el copete y entonces no me callo odio las mentiras las injusticias la falsedad y la hipocresía no puedo con ello soy muy amante de los animales los adoro no soporto el maltrato animal así que no me gustan las fiestas populares donde se emplean animales para el divertimiento de las personas así que no me verás en una corrida de toros ni en un toro embolao ni donde tiran la cabra del campanario lo odio mi color preferido el azul mis películas favoritas son eté gos la milla verde matilda mary poppins y como no regreso al futuro soy agnóstica o sea que lo que no veo no lo creo vivo en pareja y a corto plazo de boda nunca es tarde si la boda es buena si soy catalana o sea que sí que soy catalana nacida aquí en cataluña y vivo en barcelona aunque muchos se piensan que soy andaluza o manchega por mi acento bueno no van mal encaminados mi padre es de badajoz y quizás sea ese el acento que llevo hija de un extremeño y una catalana buena combinación o sea que soy algo así como una mezcla de jamón de jabugo y crema catalana me encanta ir descalza por la casa bueno descalza con calcetines pero descalza y soy de ese 1% que duerme con calcetines limpios pero con calcetines me encanta mcdonald's y la comida china aunque reconozco que soy de cuchara un buen plato de lentejas de migas o un guisado de patatas me encanta soy más de nesquik que de colacao así que si algún día me invitas a desayunar no te olvides que soy de nesquik el café no me gusta a no ser que tenga que añadirle algo a la leche caliente entonces sí que puedo echarle un poquito de café para darle color a la leche ya sabéis no me gusta la leche caliente no bebo alcohol no me gusta soy más de agua zumitos cacaolac o nesquik soy más de montaña que de playa no odio la playa pero sí odio que se me enganche la arena por todos lados como muchos de vosotros ya sabéis le tengo pánico a las arañas tengan el tamaño que tengan y si encima me roza una tela de araña me pongo de los nervios porque sé que detrás puede haber algún bichejo de estos mi deporte favorito el fútbol juego en un equipo de veteranas y soy la portera del club de fútbol vegas necesito media hora para ser persona después de despertarme eso quiere decir que nada más levantarme no me atosigues con preguntas y propuestas déjame reposar media horita solo para ser persona soy muy solidaria y a veces demasiado buena persona o eso dicen los que realmente me conocen que soy demasiado buena por eso me toman el pelo quizás tendremos que aprender a ser un poquito de mala persona pero no va conmigo y para terminar como siempre digo en mis actuaciones mejores que yo hay muchas peores que yo hay millones pero como yo ninguna nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chao